Iniciamos varias reacciones, ha despertado lo que manifestó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebold, en la que señaló que supuestamente se trató de obligar a dos policías para que a cambio de su libertad lo vinculen al Burgoma Este con el caso Las Dolores. En torno a este tema, el fiscal general del estado, Galo Chiribuga, quien está a cargo de la investigación, recalcó que un policía jamás podría disponer de la libertad de una persona. Además indicó que los dos policías procesados en el caso intentan desviar la atención de la justicia. En el tercer día de la audiencia del caso Las Dolores, el fiscal general del estado dijo que ve con mucha preocupación cómo se ha tratado de politizar este tema tan delicado y que las viudas de las víctimas temen porque se perturbe la relativa tranquilidad con la que se lleva este caso. El giro que está tomando esto, dado que las víctimas, las Dolores son guayaquileñas y viven en Guayaquil, ellas se sienten sumamente preocupadas por el giro que se está dando. Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, reconoció que es una denuncia muy grave que debe ser investigada por la fiscalía. Por lo tanto, esto debe investigarse profundamente. Entiendo que incluso han dado nombres, con lo cual la fiscalía tiene que investigar porque eso implica la comisión de delitos, ya sea de los denunciados o eventualmente de los denunciantes, si esto se revela finalmente fuera de lugar y no es cierto. El fiscal no concuerda y dijo que la denuncia es absurda, ya que Nebot ha hecho público que de temas más graves como atentados contra su vida, no hizo denuncia alguna. De que él ha recibido durante su vida pública varias amenazas, pero que no les ha dado ninguna credibilidad. Me sorprende que en este caso un hecho tan absurdo como la denuncia, que a pesar de ser absurda la está investigando la fiscalía, le dé una credibilidad que los hechos que he puesto en su consideración no merecerían más allá que un repudio. Los dos policías están detenidos por orden de la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia. El fiscal aclaró que la libertad de ambos está en manos de un debido proceso. Tendría eso que discutirse en una audiencia pública y contradictoria. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.